Yo quiero hablar contigo acerca del libro de Josué, amén, cuantos saben la historia de Josué, amén, todos han escuchado la historia de Josué en algún momento pues déjame, quiero que abres tu Biblia conmigo en el capítulo primero del libro de Josué porque hoy yo quiero hablarte acerca de transición, di conmigo transición, transición, transición. Transición PDE, tú dices ¿qué significa PDE? Punto de encuentro, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo habían encontrado ya, simple y sencillamente para que si alguien todavía estaba poquito, transición, punto de encuentro porque eso que estamos haciendo hoy como el pastor y apóstol nos lo dijo no es nuestro destino final, es simple y sencillamente un paso, el primer paso en el camino rumbo a casa, amén. Que no nos caería mal un teatro así como este para que sea nuestra casa final, ¿verdad? Pero así, pero ya nosotros que podamos usarlo en todo momento, amén. Pero yo sé que el Señor tiene aún algo mejor para nosotros, amén. Pero déjame leerte porque sabes, a Josué le tocó también vivir un momento de transición juntamente con el pueblo de Israel y yo quiero que hoy aprendamos de cinco principios que en el capítulo primero nosotros podemos encontrar porque cuando aprendemos esto, tú vas a poder tener esa seguridad de que Dios está con nosotros y que vamos a conquistar porque la promesa no es de un hombre, la promesa es de quién? De Dios, amén. Entonces, si tienes, sígueme con tu vista nada más, Josué capítulo 1, voy a tratar de leer porque no traigo mis lentes o lo puedes poner en el monitor, quizás lo pueda leer más fácil. Josué capítulo 1, versión Reina Valera, amén. Y dice así, lo voy a comenzar, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, escucha lo que le dijo Dios, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Íbano hasta el gran río Éfrates, toda la tierra de los seteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Verso 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Escucha lo que está diciéndole Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desempararé. Verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que daría a ellos. Verso 7, solamente una vez más, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Verso 8, vamos a ir, vamos a leerlo todo, así es de que, para que, no, nomás hasta el 11, perdón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, una vez más, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vean, dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo de Dios diciendo, preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Y mira, este capítulo tú lo puedes leer después en tu casa con más tiempo y vas a poder encontrar toda la bendición y la riqueza que hay ahí para poder aprender y apropiarte de ella. Ellos, como te estaba diciendo, el libro de Josué marca la transición entre lo que es el Pentateuco y los libros históricos de la Biblia. Y aunque había mucha historia en los libros del Pentateuco, pero aquí es donde empiezan los libros de la historia del pueblo de Israel. Ellos se encontraban en una situación un poquito difícil. ¿Qué acababan de perder? A su líder, a su líder Moisés. Imagínate cómo se sentían. Seguramente estaban preocupados, quizás había zozobra, incertidumbre. Se sentían así como, ¿qué va a pasar ahora? Ya no tenemos esto, ya no está Moisés con nosotros. ¿A quién vamos a correr? ¿A quién vamos a ir? ¿Qué es lo que va a suceder con nuestras vidas? Es muy posible que eso haya pasado, pero sabes, Dios en su infinita bondad y misericordia, él ya tenía preparada una persona o un lugar, algo que Dios iba a hacer para poder llevarlos a la tierra de que él les había prometido. Y mira, ellos ya habían salido de la esclavitud, escucha, ellos ya habían salido de Egipto. ¿Recuerdas Moisés, las diez plagas, cómo Dios los había usado para que pudieran salir y trasladarlos? Más sin embargo, dice que anduvieron ¿por dónde? Por el desierto por cuarenta años. ¿Y sabes por qué anduvieron por ahí? Porque no confiaron en Dios como Dios les había mandado. Entonces tuvieron que andar ahí, pero ahora Moisés ya no estaba. Y dijeron, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Otros cuarenta años en el desierto? No, Dios les dijo, yo me he provisto de alguien que los va a llevar al lugar donde está la tierra prometida. Y tú dices, Marco, pero no hemos perdido nosotros eso. Sí, claro, nosotros gracias a Dios tenemos nuestros pastores, el liderazgo de la iglesia, estamos. Pero quizás tú puedes decir, Marco, pero es que a mí me gustaba mucho aquel lugar donde estábamos. A mí me gustaba mucho aquel lugar donde podíamos ir, seguro estábamos ahí sin ningún problema. A lo mejor me gustaba el parking, estaba más bonito. Y tú puedes decir que muchas cosas te gustaban de allá. A lo mejor no tenemos un lugar y un edificio donde podemos llamar nuestra casa todavía. Pero ¿sabes una cosa? Dios está con nosotros. Y Dios es el que nos va a llevar hasta la tierra prometida porque esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Ahora escucha, y la semana pasada lo aprendimos porque Larisa nos lo predicó y nos enseñó. De que nosotros somos un qué, un tesoro especial, precioso para Dios. ¿Recuerdas? Nos enseñaba Larisa y qué era lo que teníamos que hacer. De acuerdo a eso, había cuatro cosas importantes que teníamos que hacer. No lo voy a repetir porque no tengo mucho tiempo para repetir todo el mensaje. Pero yo me quedé muy impactado con saber de que si nosotros somos un tesoro especial, entonces Dios siempre va a tener cuidado de nosotros, de nuestra vida. ¿Hay algo que tú valoras en tu vida? ¿Hay algo que te gusta mucho? ¿Recuerdas que Larisa nos dijo, hey, a ver qué les gusta a ustedes cuando si algo se estuviera quemando su casa? ¿O qué es lo de más valor? ¿Qué es lo primero que vas a sacar de tu casa? A lo mejor algunos dirán el celular, ¿verdad? Quizás. Alguno dirá la Biblia. A lo mejor las fotos de esto. A lo mejor su iPad. O a lo mejor su computadora porque tiene toda la información y toda esa clase de cosas. O a lo mejor por ahí tiene un guardadito de abajo del colchón, ¿verdad? Eso es lo que va a correr a sacar rápido para podérselo llevar. Pero sabes, es como tienes cuidado de eso, ¿qué vas a hacer? Lo vas a ir y lo vas a agarrar y lo vas a cuidar. Si Dios, si para nosotros somos para Dios ese tesoro especial, ¿tú no crees que Dios tiene cuidado de nosotros de esa misma manera? ¿Tú no crees que Dios está velando por lo que está pasando? Entonces, ¿por qué tener temor? ¿Por qué tener miedo? Si Dios está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Amén. Entonces, hoy yo quiero que tú y yo aprendamos rápidamente. Vamos a pasar por cinco principios que podemos aprender en esta mañana. Mira, versículo 1 dice, el primer paso y el primer principio que vamos a entender es Dios siempre tiene un plan. ¿Dios siempre tiene un qué? Un plan. Dios no es así como que, ¿verdad? Iba a decir algo, pero no, 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 no quiero meterme en problemas. Pero muchas veces nosotros somos así como que no tenemos un plan para hacer las cosas y somos muy espontáneos, decimos, ¿verdad? Ahí es lo que salga, ahí es lo que pase. No, no, Dios siempre tiene un plan. Y aunque había pasado ya lo de Moisés y ya no estaba Moisés con ellos, Dios no dejó caer su promesa y dijo, bueno, pues ya falleció Moisés, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a poder hacer nada. No, Dios se proveyó de alguien para hacer. Mira, ¿sabes qué fue lo que pasó? Dice que Dios habló a la vida de quién? De Josué. A la vida de Josué. Y mira, aquí todavía en el versículo 1, si tú te das cuenta, dice que Moisés, dice que Josué, ¿qué era lo que hacía él? Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Dice, pues ahora, pues, levántate tú y pasa ese Jordán tú y todo este pueblo. Ahora, mira lo que dice, porque dice que Josué era hijo de Nun, ¿servidor de quién? ¿De quién? De Moisés. Él era servidor de Moisés. Él estuvo caminando, ayudante de Moisés, por mucho tiempo. En otras palabras, Dios no dijo al último, bueno, a ver a quién escojo. Ah, este, sí, no, no, este no. Bueno, no, mucho tiempo antes de que esto pasara, Dios ya había preparado a Josué para que estuviera trabajando al lado de Moisés por mucho tiempo, aprendiendo todo lo que él tenía que aprender, buscando, escuchando la experiencia, todo. ¿Para qué? Para que cuando llegara esta hora, él pudiera levantarse y llevar al pueblo de Israel. ¿A dónde? A la tierra prometida. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es de que Dios siempre tiene un plan. Aquí, si te das cuenta, Josué no se levantó y dijo, ahora yo soy el líder de aquí y yo soy el mero mero y todos me tienen que hacer caso. Para nada. Josué se levantó y dijo, ¿saben una cosa? Dios me ha llamado para hacer ese trabajo y Dios va a estar con nosotros y él es el que nos va a hacer, vamos a hacer las cosas. Entonces, lo que estaba pasando aquí, Josué, no es que él era el que iba a hacer las cosas, era Dios a través de Josué que iba a llevar al pueblo a la tierra prometida que él les había dicho. Ahora, si tú te das cuenta, como estamos hablando, Dios había dicho a la tierra prometida, ¿cuál era? La tierra donde fluye leche y miel, que era Canán. ¿Recuerdas que los iba a llevar para allá? Ahora, si nosotros lo traemos a nuestro tiempo actual, nosotros podemos pensar, bueno, ¿y a mí qué me beneficia? Quizás han llegado a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canán. Yo ni siquiera sé dónde es eso, pero ¿sabes que Josué es un prototipo de Jesús? De hecho, Josué, en griego, el nombre de Josué es traducido como Jesús, que Jesucristo que es el salvador de todas las cosas, en ti y para ti y para mí. ¿Sabes? Cuando tú sabes que Adán y Eva desobedecieron, el hombre se apartó de Dios, pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que Dios ya tenía un plan desde el principio para ti y para mí. Dios tenía el plan y ¿sabes quién era el plan? Su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy pudiésemos ser salvos. Jesucristo vino para que nosotros también pudiéramos tener la oportunidad de llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? La vida eterna, lo que Dios ahora tiene para cada uno de nosotros. Entonces, es importante de que nosotros entendamos de que Dios siempre tiene un plan. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque no tenías nada que hacer. Tú estás aquí porque Dios, en el plan de Dios, Dios te dijo, aquí yo quiero que estés, yo quiero que tú seas cambiado. Yo quiero que tú seas transformado para que puedas ser luz a otras personas, para que puedas hablar las buenas nuevas de salvación a otras personas también. Entonces, tú y yo somos parte del plan de ¿quién? De Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener. Dios envió a su Hijo Unigénito para que tú y yo fuésemos salvos. Y mira, yo puse algo así porque puse plan de Dios, ¿verdad? Y yo me lo puse aquí. Puse plan de Dios, Moisés. ¿Te fijas ahí? Moisés, después usó a quién? A Josué. Luego Jesucristo vino y nos salvó. Y luego dije, hey, ¿por qué no? Nosotros somos parte, punto de encuentro es parte del plan de Dios. Esto no es nada más así como que, bueno, para que punto de encuentro se mire bien, los hermanos de Azul y que todo quede bien. No, no, no. Esto es porque estamos dentro del plan de Dios. Y por último, dentro del plan de Dios está ¿quién? Yo. ¿Quién? ¿Quién? Yo. Yo soy parte del plan de Dios. Amén. Yo soy parte del plan de Dios. Es que es bien fácil decir, tú. Yo les puedo decir, ¿quién está? Tú. No, estoy yo. Yo soy parte del plan de Dios. Ahora, ¿para qué? Para ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿A dónde quería llevar Josué? ¿A dónde iba a llevar Josué al pueblo de Israel? A la tierra prometida. Tú y yo podemos llevar a las personas también a la tierra prometida, que es la vida eterna para cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que aprender y entender es de que siempre Dios tiene un plan. Mira, la gente, tú puedes decir, ay Marcos, ¿pero a quién le predico? Si toda mi familia ya son salvos. Gloria a Dios, qué bueno que ya son salvos. Pero seguramente tienes un vecino por ahí que no es salvo. Seguramente tienes un compañero de trabajo o en la escuela que no es salvo. Seguramente tienes algún compadre o una comadre que no son salvos. ¿Verdad? A lo mejor, digo, los que todavía tienen compadres y comadres. A lo mejor tienes un primo ya lejano que todavía no es salvo. ¿Sabes qué? Dios tiene un plan para su vida. Y la gente, ¿sabes qué? En la necesidad del hombre siempre hay esa necesidad de cuál es la vida eterna. Si tú recuerdas, en una ocasión un joven rico pasó por donde Jesús y llegó y dijo, Maestro bueno, ¿qué hago para tener la vida eterna? Si yo no le pregunto eso, ¿qué estaba buscando? La vida eterna. Estaba queriendo llegar a la tierra prometida. Quería ya la corona de todo lo que iba a suceder ahí. Entonces él dijo, ¿qué hago para tener la vida eterna? No dijo, para ser parte de los discípulos, para poder ir a predicar. No, no, él dijo, ¿yo quiero qué? La vida eterna. Ahora Nicodemo, ¿recuerdas a Nicodemo? Juan 3 dice que llegó por la noche, dice que él era un maestro de allá, pero dijo y le dijo, Raví, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Sí o no? Entonces, así como miramos que en la Biblia hay muchas personas que estaban queriendo entender y llegar a saber cómo tener la vida eterna. Hoy, hoy, julio de 2016, hay muchas personas allá afuera todavía, wandering around. ¿Cómo hago para tener la vida eterna? ¿Qué hago para cambiar mi vida? ¿Qué hago para que todos estos problemas que tengo, esta depresión, todo este desánimo, esto que ya no quiero vivir, ¿qué hago para poderlo cambiar? ¿Sabes qué? Tú tienes la respuesta. ¿Qué es qué? La palabra de Dios, Cristo Jesús. Jesús, compárteles de Cristo Jesús y seguramente los vas a guiar, ¿a dónde? A la vida eterna. Entonces, ¿eres parte del plan? ¿Eres parte del plan? Sí, yo soy parte del plan, amén. Entonces, somos parte del plan de Dios, amén. Entonces, lo primero que entendemos, Dios siempre tiene un plan. Esto es dentro del plan de Dios para llevarnos hasta la tierra prometida. Número dos, importante, Dios siempre está con nosotros. Dios, wow, me encanta saber de que yo no estoy solo. Dios está conmigo. Mira lo que dice el versículo 5 y yo lo busqué en la Biblia Traducción Lenguaje Actual porque dice, nadie podrá derrotarte jamás, jamás. Y muchas veces nos gusta a nosotros decir, especialmente a las esposas, ¿verdad? Nosotros decimos, por favor, no uses absolutos. Absolutos son nunca, jamás, siempre, toda esta clase de cosas, ¿verdad? Porque la mujer que dice, nunca me haces caso. ¿Verdad? Nunca me escuchas. Y los hombres, ¿qué decimos? Nunca hay comida aquí en la casa. ¿Es cierto que nunca hay comida en la casa? ¿Verdad que no? Entonces, por eso no tenemos que usar absolutos. Entonces, pero tenemos, pero mira, la palabra de Dios no se equivoca. Y dice el versículo 5, nadie podrá derrotarte, ¿cuándo? Jamás. Y jamás es jamás. Entonces dice, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés, nunca te fallaré y nunca te abandonaré. Cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros, mira, pase lo que pase, tú sigues adelante firme, estando cimentado, sobre todo cualquier cosa que pueda pasar. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Pero en alguna ocasión nos ha tocado cuando está lloviendo. A lo mejor a algunos nos tocó andar allá en nuestros países de origen, ¿verdad? Ah, yo sé que muchos aquí ya nacieron y ya no les tocó eso, pero andar, por ejemplo, me tocó andar en Tijuana cuando llueve. Tú sabes cómo se pone, ¿verdad? Un poquito así medio difícil. Pero si andabas con un pick-up grande, con llantas grandes, doble tracción y todo, ¿qué te pasaba? Tú dabas por donde quieres sin ningún problema. Pero imagínate que andábamos en un carrito así como el de Matty o el de Josh, ¿verdad? Así todo chaparrito. Esos como bien racers, ¿verdad? Imagínate, no hombre, del primer tope se les anda quedando por ahí en Tijuana, ¿verdad? Pero cuando traes un carro grande, así pick-up, son grandotes, tú le das por donde sea. Tú sabes, este no me va a dejar y voy a seguir adelante. ¿Sabes? A veces ponemos nuestra confianza en cosas como esas. Pero déjame decirte de que Dios está con nosotros y nada nos puede pasar. Quizás Josué sintió una gran carga cuando le dijo Dios, hey, ven, tú vas a sacar al pueblo de Israel. Yo te voy a usar para que me lleves a la gente a la tierra prometida. Quizás él sintió temor y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer y cómo le voy a hacer yo? Yo no tengo la experiencia que Moisés tenía. Es más, yo ni siquiera soy tan paciente como Moisés era. Yo no sé qué voy a hacer, capaz que yo sí desenfundo la espada y mato a unos dos, tres aquí. Quizás pensó eso, pero ¿sabes qué? Dios le dijo, no temas, por favor, nunca te voy a dejar. Yo voy a estar así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Mira, me imagino que en ese momento Josué sintió una carga que se iba a desotar, así. Se sintió relajado, así completamente. ¿Por qué? Porque sabía que no lo iba a hacer él. Era Dios que iba a estar con él para poder hacer las cosas. Mira, muchas veces nosotros también en nuestra vida, en esta transición que estamos haciendo en nuestra iglesia, quizás haya un poquito de temor, quizás haya un poquito de, ay, incertidumbre o zozobra. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer con esto? ¿Qué va a hacer con aquello? Y, ¿sabes? Pero cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios que dice, hey, punto de encuentro, no se preocupen. Así como estuve con Moisés y como estuve con todas las personas en la Biblia, así voy a estar yo con ustedes. Nunca los dejaré, nunca los voy a desamparar, yo siempre los voy a acompañar en su vida. ¿Qué más podemos pedir? Aunque sea quien sea, ¿sabes? Lo más importante es que Dios está con nosotros. Es importante de que nosotros lo hagamos porque Dios cumple siempre sus promesas. Mira, si tú dices, bueno, pero es que eso le dijo a Josué, pero a nosotros, ¿quién me lo dice? Mira, Jeremías 20.11, dice, Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, dice Jeremías 20.11. Lo por tanto, dice, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Cómo voy a estar Jehová contigo? Como poderoso gigante, como poderoso gigante. Yo siempre pongo esta, y uso esta ilustración, ¿cuántos tienen hermanos mayores? ¿Verdad? Cuando tenemos un hermano mayor, tú caminas alrededor de él como que tú eres el rey de la cancha. Y así como, mi hermano, ¿verdad? Voy con mi hermano, ¿qué? ¿Quieren algo conmigo? Allá está mi hermano, ¿verdad? Y así somos a veces cuando tenemos hermanos mayores. Ahora, si tú vas caminando y Dios está contigo, déjame decirte que nada te puede hacer frente. Dios está con nosotros. Punto de encuentro, Dios está con nosotros. En toda la transición, en todo el camino, en todo lo que hagamos, Dios está con nosotros. No porque yo lo digo, pero porque su palabra nos dice y nos enseña eso. Romanos 8.31 también, ¿verdad? Después de todo esto que se queja y que dice, ahí que espada, cuchillo y todo, dice Romanos 8.31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Seguramente vas a escuchar a alguien decir, ¡Ay no que esto! ¡Ay no que aquello! Porque mira, nunca se puede complacer a las personas. Siempre las personas se van a estar quejando, siempre van a estar diciendo ¡Ay no! ¿Qué está esto? ¡Ay que es aquí! ¡Ay que es allá! ¡Ay que! Pero ¿sabes qué? La gente puede hablar y decir lo que quiera. Mientras que yo sepa que Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no es que andamos peleando, ¿ok? No, no, no. Pero yo quiero que usted entienda de que Dios está con nosotros, cuidándonos, ayudándonos y protegiendo. Y así como estuvo con Josué y el pueblo de Israel, hasta que llegaron a la tierra prometida, Dios está con nosotros. Amén. Yo estaría brincando diciendo, ¡Amén! Gloria a Dios, Dios está con nosotros. Punto de encuentro, Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Así es de que fuera el temor, fuera toda aquella duda, fuera todo aquello, di Dios está conmigo, vamos a conquistar. Amén. Número tres, tercer principio que tenemos que aprender, porque es importante. Dios, ¿sabes qué? Le demandó algo a Josué. Y demandar no es si quieres, no es opcional. Dios le dijo, mira, yo necesito que tú seas algo, nada más. Yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo, yo voy a estar siempre al frente, pero yo necesito algo de ti. Le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Eso es lo que Dios quería. Dios le estaba diciendo a Josué, ¿sabes qué? Lo único que necesito de ti, que te esfuerces y que seas valiente. Que te esfuerces y que seas valiente. Si tú te das cuenta, en ese capítulo lo podemos mirar muchas veces. ¿Sabes? Toda transición requiere esfuerzo. Toda transición requiere de valor, requiere de valentía para poder hacer las cosas. Mira, lo único que se separa a las personas exitosas de una persona que nunca logra nada, es que esa persona es esforzada y que tiene el valor para ventas y para poder lograr las cosas. ¿Cuántas veces tú has sentido a lo mejor tener un negocio? Y decir, yo tengo, tienes la capacidad para hacer un negocio. Siempre recuerdo al Pastor Rolando porque siempre dice, ¡Ey, tú estás trabajando con tus habilidades para que otra persona haga dinero! Cuando tú eres el que puede ser el que está haciendo el trabajo y ganar tú y ser el dueño de tu propio negocio. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque tenemos temor, porque no nos gusta el esfuerzo. ¡Ay no, pero tengo que llevar luego contabilidad! ¡Ay no, qué pereza! ¡Ay no, voy a tener que ir a abrir yo también el chapto! ¡Oh no, qué pereza! Y voy a tener que hacer esto, ¡oh no, verdad! ¡No! No, toda transición, todo éxito requiere ¿qué? Esfuerzo y valor. Así es de que Dios le está diciendo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero no quedó aquí. Ahora mira, hay dos cosas por las cuales Dios le estaba diciendo a Josué que tenía que esforzarse y ser valiente. Número uno, en primer lugar, si miras ahí, lo primero fue para guardar su ley. ¿Para guardar qué? Su ley. Porque ahí vamos a mirar en el verso 7 que dice, para hacer, para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahora, fíjate que Josué estaba a punto de empezar a trabajar y tú sabes que siempre iba a haber oposición para su vida. Siempre seguramente alguien iba a decir, no, 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 es que Josué, así no se hace, se hace de esta manera. No, no, Josué, no vayamos por aquí, mejor vayamos por acá. Pero ¿sabes qué? Dios le dijo, quiero que tengas el valor para hacer de acuerdo a lo que aprendiste de mi siervo Moisés. Porque sabes que Moisés seguía la voluntad de Dios, Moisés seguía las instrucciones de Dios. Entonces, él necesitaba tener valor ¿para qué? Para poder seguir de acuerdo a lo que él había aprendido de Moisés. Ahora, él sabía de las promesas de Dios, Josué las sabía, él las sabía, pero ¿sabes qué? Quizás las circunstancias y el temor podrían haber cambiado su perspectiva. Quizás gente iba a empezar a hablar y a decirle que hicieran cosas de otra manera o que las hiciera diferente. Pero Dios le dijo, sé valiente para mantenerte firme en lo que yo te he dado. Y yo quiero decirte hoy, punto de encuentro, tú necesitas ser valiente y creer lo que Dios te ha dado para seguir el camino de Dios. Mucha gente te va a tratar de desanimar. No solamente para lo de la iglesia, pero aún en tu vida personal, en tu vida cotidiana. Cuando tú quieras emprender algo, alguien va a venir y te va a decir, va, 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 no se puede, va, 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 no se puede. No, tú tienes que seguir adelante y decir, sabes que yo tengo el valor porque yo estoy siguiendo lo que la palabra de Dios dice. Y yo estoy poniendo a Dios en primer lugar y cuando yo lo pongo en primer lugar, seguramente Dios va a estar conmigo y me va a dar la victoria. Entonces el temor nosotros tenemos que sacarlo a nuestra vida. Sabes que en muchas ocasiones nosotros no actuamos necesariamente por obediencia, sino que actuamos porque a veces tenemos temor de lo que la gente va a decir. Ay, es que me tengo que vestir así porque la gente si no se va a enojar conmigo. Y tengo que decir esto porque si no la gente se puede enojar conmigo. Ay, no, porque a lo mejor alguien se va a molestar. No, uno tiene que aprender a dejar afuera el temor y llenarte de la presencia de Dios en ti, en lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser también exitosos en lo que tenemos. El temor, el miedo, lo que es el miedo, eso no tiene parte en la vida del cristiano. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros. ¿Sí o no? Dios está con nosotros. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice que el perfecto amor echa afuera, ¿qué? El temor. Dice que el perfecto amor echa afuera el temor. Ahora, otra palabra en primera de Juan 4, 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es, ¿qué? Amor. Entonces, si Dios es amor y Dios está en mí, no hay temor en mi vida. Yo voy a seguir adelante y aunque la gente hable, aunque la gente diga, yo los amo porque Cristo me amó muy primero y porque el amor de Dios está en mi vida. Entonces, tenemos que aprender a tener valor para poder seguir adelante en el camino que Dios está trayendo para nuestras vidas. Amén. Pero también, no solamente para guardar su ley, le dijo que quería que fuera valiente. También le dijo, para guardar su palabra. Eso requiere esfuerzo. Guardar la palabra de Dios requiere esfuerzo. Mira, cuando nosotros hablamos de la Biblia y los que me conocen de mucho tiempo, saben que yo siempre trato de instar, exhortar a las personas a que aprendan la Biblia de memoria. Es importante. Ahora, como dicen los americanos, nowadays, ¿verdad? Ahora, en nuestro propio tiempo, ya no nos sabemos ni los números de teléfono. Antes uno se los sabía, ¿sí o no? Pero ahora, ¿qué? Con el teléfono smart, porque ahora los teléfonos son smart y nosotros no tanto, ¿verdad? Entonces, decimos, ya ni siquiera tenemos que marcar nomás. Llama a tal persona y ahí va el teléfono, marcando. ¿Y cuál es el número de Luis? Pues no sé, no tengo al Siri conmigo para que me diga quién es el que es el número, ¿verdad? No está Google conmigo para mandarle a que llame a tal persona. Pero es cierto, no nos aprendemos ya nada. ¿Dónde está la dirección? Oh, ¿para qué? Ponle el GPS, GPS, ¿verdad? Para los de acá. Ponle el GPS. Y el GPS te lleva a donde tú quieres llegar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, antes yo recuerdo que, bueno, ya los dios porque soy más, ¿verdad? Más, más antigüito, ¿verdad? Pero yo recuerdo que había unos libros que se llaman Thomas MacGyde. A mí nos tocó ver esos libros y decía que el grid A3 y la columna 4. Entonces, tienes que burlar así y ya mirabas. Ok, aquí es ese lugar, ¿verdad? Ahora que ponemos una dirección y hasta miras cómo se mira. Te vas así a Google Earth y lo miras, hasta allá llegas. Si quieres ir hasta España, ahorita saliendo de aquí, te puedes ir vía Google Earth y puedes llegar hasta el estadio de donde juega el Barcelona, el mejor equipo de, amén, de la liga española. Amén, gloria a Dios. Lo borran, ¿eh? Porque el pastor es del Real Madrid, así es que... Pero puedes llegar hasta allá, ¿por qué? Porque está todo. Pero, ¿sabes qué? Para tener la palabra de Dios y aguardarla requiere esfuerzo. Hay que aprender, hay que memorizar. Mira lo que dice el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la palabra del Señor. Requiere esfuerzo, requiere tiempo leer la Biblia. Mira, esta Biblia no está viejita porque la traía ahí nada más, ¿verdad? En el carro aventándola en la cajuela todo el tiempo. No, está viejita porque la ha usado, porque está, mira, toda rayada y todo. Porque ha aprendido a leer y a escudeñar la palabra del Señor. Porque me ha aprendido los textos. Yo sé, yo soy, ya tengo 46 años. Yo sé, aunque no parezca, parece que tengo más, ¿verdad? Pero tengo 46. Y yo recuerdo que en mis tiempos mozos, en mis tiempos cuando yo tenía 11, 12 años, no era como que ahora en la computadora y saca su YouVersion y rápido. Yo recuerdo que a mí me gustaba aprenderme la Biblia. Y una de mis tareas era cada semana aprenderme un texto. Uno completo, todo completito, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo los escribía, los agarraba y como tenía bonita letra, los agarraba, los escribía y los pegaba en mi cuarto. Y los iba poniendo y los ponía en mi cuarto. Y todos los días cuando me levantaba, miraba el texto. Y venía a mi cuarto y lo miraba. Y salía a bañarme y miraba el texto. Y me lo aprendía y me lo memorizaba. Pero ¿sabes qué? Eso requiere esfuerzo. Pero ¿sabes? Cuando la palabra de Dios está ahí, rápido, pum, tú la puedes agarrar y puedes venir y decir, amén, esto es lo que necesito. La palabra de Dios sale, pero requiere esfuerzo. Por eso Dios le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Nosotros, punto de encuentro, hermano, yo te reto a que te esfuerces a buscar y a guardar la palabra del Señor. Y escucha, porque yo quiero enseñarte algo el día de hoy. Cuando hablamos de guardar la palabra de Dios, no es guardarla y ponerla aquí nada más. Es atesorar. Cuando tú atesoras algo, es algo que tienes cuidado de él. Es como si digo, guarden esto, pues yo lo guardo y me lo echo a la bolsa y me voy y ya se me olvida. No, atesorarlo es guardarlo en tu corazón. De día y de noche meditarás en él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dios le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Punto de encuentro, esfuérzate y sé muy valiente. Vendrán luchas, vendrán situaciones difíciles. Sí, pero Dios estará contigo y conmigo para podernos dar la victoria, pero solamente debemos esforzarnos y ser muy valientes. Número cuatro, cuarto principio. Josué fue obediente y accionó. Ah, me encanta ese Josué. ¿Sabes? Cuando Dios le dijo todo esto y cómo no, después de que Dios le dijo todo esto, Josué se levantó en el verso 10 y 11. Y Josué se mandó a los oficiales y les dijo, hey, wake up. Todos, levántense y vayan y digan al pueblo que se preparen, porque de aquí a tres días, solamente tres días, nos vamos a ir a poseer la tierra que Dios nos ha prometido. Oh, digo yo, qué tremendo. Este Josué si era un hombre de creerle a Dios. ¿Sabes? Muchas veces nosotros no logramos las cosas porque no le creemos a Dios. Dios nos ha dicho, te voy a dar esto, te voy a dar aquello, te voy a bendecir, te voy a usar, te voy a hacer esto. Ay, no, no, yo creo que eso no es para mí. No, no, definitivamente no. Es que Dios no sabe de dónde yo vengo. ¿Tú crees que Dios no sabe de dónde vienes? Él te creó, Él te formó, Él te puso en ese lugar para que pudieras prepararte, para poder usarte y para que puedas ser de bendición. Pero tenemos que ser, ¿qué? Obedientes a la palabra del Señor. Entonces dice que Josué se levantó. Josué fue rápido y dijo, prepárense. Él no dijo, quizás mañana, quizás en una semana. Él dijo en tres días y lo declaró. Y en tres días fueron y tomaron posesión de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Josué fue obediente y accionó. Punto de encuentro. Necesitamos ser obedientes a la voz de Dios y accionar. Yo recuerdo, siempre decimos aquí, oración. Mucha, oh, voy a orar. Pues se la pasas orando y no accionas nada, hermano. Acción también. Hay que empezar. Ay, Señor, trae muchas almas a los pies de Cristo aquí. No, ¿dónde hay flyers? Me los voy a llevar yo para empezar a repartir en la lavandería. Cuando vea la lavandería, yo voy a repartir de mi iglesia lo que está pasando. Yo voy a repartir y hablar del Señor Jesucristo. Ay, que el Señor me va a usar para predicar la palabra. Ay, ahí el Señor me dará algo. No, métete en la palabra del Señor y empieza a trabajar. Empieza a accionar para que puedas recibir la bendición de Dios para tu vida. En este principio aquí dice que Josué fue obediente y accionó. Tú y yo tenemos que aprender a ser obedientes, creerle a Dios y accionar para poder seguir adelante. Mira, si tú quieres ver cosas diferentes suceder en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Cosas diferentes. Simple y sencillamente. Si quieres bajar de peso, no vas a bajar de peso sentado mirando televisión y con una bolsa de papitas por un lado. Tienes que, hay muchos como que, ¿verdad? Ay, ¿quién le dijo? No vas a bajar de peso así. Tienes que levantarte en la mañana, ir a caminar, ir a correr, ir a hacer ejercicio, dejar de comer todas las cosas que nos hacen daño. ¿Sí o no? Tenemos que aprender a hacer eso. Ay, que voy a aprender a tocar guitarra. No vas a aprender a tocar guitarra si nunca agarras una guitarra. Tienes que ir y comprar la guitarra y empezar a darle, a rascarle hasta que salga algo. Pero tenemos que empezarlo a hacer. Tenemos que aprender a obedecer y accionar. Amén. Número cinco. Último, último, último principio que quiero que aprendamos esta mañana. Josué demandó también apoyo y unidad. Y esto lo vamos a mirar en los versículos 13 al 15. Y no lo leímos al final, pero yo quiero decirte que mira lo que dice la palabra de Dios. Dice que los de la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, dice que ellos ya habían tomado posesión por la circunstancia en la que ellos vivían y al trabajo que ellos se dedicaban antes de pasar al Jordán. Pero dice que Josué vino con ellos y les dijo, hey, escúchenme, escúchenme. Hoy vamos a ir y vamos a tomar posesión de la tierra prometida. Y ustedes ya están bien, ustedes ya están preparados, ya están instalados, ya no necesitan tierra porque ya tienen. Pero recuerden lo que Moisés nos dijo. Cuando vayamos a ir, todos juntos vamos a ir y vamos a pelear. Todos juntos nos vamos a unir. Y aunque ustedes ya están listos, ustedes tienen que ponerse con nosotros y juntos vamos a ir y vamos a... ¿Y sabes qué dijeron los hombres de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés? Dijeron, nosotros vamos y haremos lo que tú nos digas que tengamos que hacer. ¿Sabes? Para hacer las cosas se demanda unidad y apoyo de cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos manda de que nosotros seamos uno como Él y el Padre son uno. Nosotros tenemos que aprender también a ser uno en un mismo espíritu, en un mismo sentir, porque en un tiempo de transición todos podemos empezar a pensar diferentes cosas y cuando menos piensas ya todos se fueron. Necesitamos unirnos en un solo corazón, en un solo espíritu, en un solo pensamiento y decir vamos a ir y vamos a tomar la tierra prometida. Déjame decirte algo, no importa cuántos años tienes aquí en la iglesia viniendo. O Sonia dijo, yo tengo 16 años, ¿verdad? Y yo digo Sonia porque Sonia yo sé que ella es madura espiritualmente, pero hay mucha gente que dice, oh, es que yo tengo 20 años, es que yo ya tengo 15, yo no necesito ir a hacer eso, yo no necesito ir a hacer aquello. No, sabes, no importa que ya estás en el lado del Jordán con tu tierra. Dios dice que, dijo Josué les dijo, hey, unámonos en unidad y vayamos y tomemos posesión de la tierra prometida. No importa cuántos años tengas, no importa cómo te apellides, no importa qué título o posición tengas en la iglesia, tú necesitas estar en unidad y necesitamos estar en unidad para poder llegar, ¿a dónde? A la tierra prometida. Josué se los demandó, la gente lo escuchó y se unieron y ¿sabes qué fue el resultado? Lograron poseer la tierra prometida. La única manera que tú y yo vamos a lograr conquistar esa tierra prometida es cuando todos juntos nos unamos y vayamos a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado para hacer. Cuando nosotros vayamos y tomemos la tierra prometida. Mira a tu alrededor, mira a tu alrededor, mira a todas las sillas vacías, mira a todas las sillas vacías, ¿tú crees que un día Dios las puede llenar? Amén, me gusta que también los de aquí como que están más unidos, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Me gustaría? ¿Tú crees que Dios puede llenar a todas las sillas? Amén, Dios las puede llenar. Pero sí, ¿cómo? Solamente cuando nos unimos y trabajamos. Solamente cuando nosotros entendemos de que el trabajo no es nada más del pastor. No es solamente del líder, no es solamente de mi grupo de crecimiento, es mi trabajo, yo soy parte del plan de Dios para anunciarle al mundo lo que Dios tiene para ellos. Pero necesitamos tomar en serio este lugar. Así es de que hoy, punto de encuentro, en esta etapa de transición y caminos a la tierra prometida, se nos demanda que unidad y apoyo, esfuerzo y valor, sabiendo que Dios está con nosotros y que Dios siempre tiene un plan para podernos llevar a la tierra prometida. El resultado va a ser el final, poder ver almas salvadas, almas completamente transformadas, vidas que quizás puedan venir a este lugar. Y sabes, yo miraba a Peter, el testimonio de Peter y me dio gusto, porque quizás cuando llegó aquí, algunos pensamos, ¿verdad? No, no creo que tenga mucho remedio ya. En serio, ¿verdad? Y digo a Peter porque lo amo y te lo conozco de muchos años atrás. Quizás muchos dijimos, no, no va a tener, no creo que vaya a cambiar. Pero ¿sabes qué? Dios ha ido haciendo el cambio en su vida. Dios y todavía está trabajando en cambiar completamente su vida, hasta que llegue a un día a estar aquí predicando la palabra del Señor y haciendo la voluntad del Señor. Eso es. ¿Cuántos matrimonios desechos no van a llegar aquí? Y sabes que Dios te va a usar a ti, a nuestra iglesia, a punto de encuentro, para restaurar esos matrimonios. Matrimonios en los que nosotros a lo mejor podemos pensar, decir, sí que se divorcie, sí que lo deje, sí que la deje, que se vaya, ¿verdad? Le va a hacer un favor. No, ¿sabes qué? Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere cambiarlo y quiere ser una completamente algo nuevo en tu vida. Ahora déjame decirte, lo único que tienes que hacer es poner a Dios en primer lugar. Cuando tú pones a Dios en primer lugar y Dios es el centro de todo en tu vida, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada y vas a mirar cómo Dios va a hacer cosas grandes en la vida tuya y en la de las personas que están a nuestro reloj. Y déjame concluir diciéndote, ¿verdad? Porque nosotros como líderes también estamos aquí listos para unirnos juntos, apoyar, unir fuerzas y poder salir adelante victoriosos y hoy poder decir, hoy fue el primer día. Escucha, tú estás siendo parte del primer día de la transición de nuestra iglesia a punto de encuentro. Quizás de aquí a no sé cuánto tiempo nosotros vamos a estar. Amén, gloria a Dios, ese es el lugar que Dios tenía para nosotros. Y yo creo que todavía no va a ser todavía. A lo mejor Dios tiene más, porque dice cosas que aún ni siquiera te puedes imaginar son las que yo tengo para ti. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer. Hoy hemos visto cómo Dios demuestra su fidelidad al cumplir la promesa que le había dado a Abraham. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré a ti y a toda tu descendencia. Tú y yo somos descendencia del pueblo de Israel, somos descendencia del pueblo de Abraham, ¿verdad? Dice, lo único que ellos tenían que hacer era entrar y poseer la tierra, lo cual hicieron como bajo el liderazgo de Josué. Ahora escucha, la tierra Dios ya la tenía preparada, ya estaba ahí, ¿sí o no? No fue que se creó Dios una nueva tierra para que fueran y la poseyeran. La tierra ya estaba ahí, lo único que tenían que hacer era entrar y poseerla. Hoy, ahora, en forma similar, nosotros como cristianos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, según Efesios 1.3. Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero, al igual, al igual que el pueblo de Israel, lo único que tenemos que hacer es ir y apropiarnos personalmente de cada una de esas promesas y bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y sabes cómo lo vamos a hacer? Solamente cuando vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú quieres recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti, tú quieres recibir y vivir en la prosperidad que Dios te da. Y recuerda, prosperidad no es dinero. Mucha gente piensa que prosperidad es dinero. Prosperidad es tener paz en tu corazón. Prosperidad es tener armonía, poder estar bien. Eso es lo que es prosperidad. Tener todo lo que necesitas. Que nunca te falte nada. Esa es la prosperidad. No es tener millones. Porque si tienes millones, a lo mejor vas a estar preocupado por los millones. ¿Qué pasa con mis millones? No, pero cuando tú tienes paz. Pueden ser millones. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Lo tomamos también. Que Dios nos bendiga de esa manera. Pero sabes qué? Es tener paz y saber que Dios está con nosotros. Hoy, punto de encuentro. En nuestro primer momento de transición de la fase 1. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Empezar a caminar confiando en que Dios tiene el plan. Que Dios tiene un propósito para nosotros. Que Dios está con nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es esforzarnos y ser muy valientes. ¿Estás conmigo? Punto de encuentro. ¿Estamos listos para llenar este lugar? ¿Estamos listos para ir y predicar a otras personas? El trabajo va a ser más. Pero hay un esfuerzo y un valor que tenemos que tener. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a trabajar y vamos a salir adelante. Ponte de pie. ¡Gracias por ver! Ponte de pie. ¡Gracias por ver! Gracias.